La vida media del paladio 100 es de 4 días. Después de 12 días, una muestra de paladio 100 se ha reducido a una masa de 6 miligramos. ¿Cuál fue la masa inicial de la muestra y cuál es la misa 7 semanas después del comienzo? Para responder las preguntas, utilizaremos la función exponencial que se muestra a continuación, donde P de T es la cantidad después del tiempo T. T sub 0 es la cantidad inicial o inicial. K es la tasa de crecimiento o disminución exponencial expresada como decimal y T es el tiempo. Comenzaremos determinando causando el hecho que la vida media del paladio 100 es de 4 días. Recuerde, la vida media es el tiempo que tarda la mitad de la masa en descomponerse. Entonces sabemos que sabemos que el tiempo T en días es igual a 4. Y ahora, para reducir la vida media, dejemos que P sub 0, la cantidad inicial, sea igual a 2 miligramos. Entonces, si P sub 0 es igual a 2 miligramos y la vida media es de 4 días, después de 4 días, quedará la mitad de los 2 miligramos, lo que significa que P de 4 es igual a 1. De nuevo, después de 4 días, queda un miligramos. De nuevo, después de 4 días, queda un miligramo de masa. Y ahora realiza la sustitución en la ecuación y resuelve K. En el lado izquierdo, tenemos P de 4, que es 1 igual a P bajo 0 es 2. Elevado a la potencia de K veces T, donde K es desconocido y T es 4 días. El siguiente paso es aislar la parte exponencial dividiendo ambos lados por 2. Simplificando, tenemos 1 2 igual a 2 dividido por 2 simplifica a 1. En el lado derecho, hemos elevado a la potencia de K por 4 o E elevado a la potencia de 4K. Y ahora para resolver K, porque K está en la posición del exponente y tenemos la base E, tomaremos el logaritmo natural de ambos lados de la ecuación. Esto nos da un registro natural, 1 2. Es igual al logaritmo natural de elevado a la potencia de 4K. En el lado derecho, aplicamos la propiedad de poder de los logaritmos. El logaritmo natural de elevado a la potencia de 4K es igual a 4K. Vezes el registro natural E, y el registro natural E es igual a 1, que es igual a 4K. Por lo que esto se simplifica. Para resolver K, dividimos ambos lados entre 4. Simplificando a la derecha primero, 4 dividido por 4 se simplifica a 1, dándonos K, igual en el lado derecho, tenemos log natural 1 2 dividido por 4, pero escribamos eso como 1 4 log natural 1 2. Y ahora subdividir K en la función exponencial. Tenemos P de T es igual a P sub cero veces E elevado a la potencia de 1 4 log natural 1 2 veces T. Y ahora podemos usar esta función con la información de que después de 12 días, una muestra de Palladio 100 se ha reducido a una masa de 6 miligramos para determinar la masa inicial de la muestra. Usando la información dada, el tiempo T es de 12 días. La muestra se ha reducido a una masa de 6 miligramos después de los 12 días, lo que significa la cantidad después de 12 días o P de 12. Es igual a 6 miligramos, y estamos tratando de encontrar la masa inicial, que es P bajo cero. Entonces, nuevamente, sustituiremos los valores conocidos en la función exponencial. Bueno, en el lado izquierdo, tenemos P de 12, que es 6, igual, en el lado derecho, no sabemos P sub cero. Luego hemos elevado a una potencia de 1 4 log natural 1 2 veces T. Donde T es tiempo en días, lo que nos da un exponente de 1 4. Registro natural 1 2. Y veces T, que es 12. Vayamos y simplifiquemos el exponente aquí. Ahora, este 1 4 por 12 es igual a 3, lo que nos da 6 iguales P sub cero por, elevado a la potencia de 3 log natural es 1 2. Ahora para resolver P sub cero, dividimos ambos lados por elevado a la potencia de 3 log natural es 1 2. Simplificando a la derecha primero, este cociente se simplifica a 1 dándonos P bajo cero. Es igual al cociente de la izquierda, y ahora vamos a la calculadora. Tenemos 6 divididos por el segundo registro natural que eleva a la potencia de, y el exponente es 3 log natural 1 2. Si queremos 0.5. Cierra el paréntesis y entra. Aviso P sub cero es 48 miligramos. Lo que significa que la masa inicial de esta muestra es de 48 miligramos. Y también coloquemos 48 para P bajo cero en nuestra función exponencial. Ahora sabemos P de T. Es igual a 48 veces E elevado a la potencia de 1 4 log natural 1 2 veces T. Y ahora que tenemos nuestra función en términos de T, podemos responder la última pregunta, ¿cuál es la masa en miligramos 7 semanas después del inicio? Sin embargo, debemos ser un poco cuidadosos porque recuerden, es tiempo en días. Y esta pregunta nos está dando el tiempo en semanas. Y dado que hay 7 días en una semana, 7 semanas equivalen a 7 veces 7 o 49 días y, por lo tanto, usamos 49 para el tiempo T. Para determinar la masa que queda después de 7 semanas, así que ahora necesitamos encontrar P de 49. Entonces, sustituimos 49 por T, lo que nos da 48 veces C elevado a la potencia de 1 4 de registro natural 1 2 veces 49. Y volvemos a la calculadora una vez más. Y se nos dice que redondeemos a 4 decimales o ingresemos el valor exacto que debería ser este valor aquí. Avancemos y encontremos la proximidad decimal para que ingresemos 48, nuevamente, el segundo registro natural trae, elevado a la potencia de 1 4, que es equivalente a 0.25, entonces ingresaré 0.25, y luego log natural 1 2. Que es equivalente a 0.25, cierre el paréntesis, y luego multiplicado por 49, ingrese. Observe cómo hay un 5 en el quinto decimal, y por lo tanto, encontramos hasta 0.0099. Entonces ahora sabemos después de 7 semanas, aproximadamente 0.0099 miligramos. Del paladio 100 queda. Espero que hayas encontrado esto útil.